Hace un par de meses nosotros adquirimos dos dispositivos de este tipo que estarían entregándolos la semana que viene y bueno, ya previo a esto ya estamos afectando la capacitación de la gente que los va a manejar de acuerdo a los usos que nosotros pretendemos darles. Estos son, como podríamos decirlo, unos robots voladores. Nosotros los hemos adquirido principalmente para tareas de videovigilancia, pero también se están capacitando el día de hoy gente del programa San Luis Solidario que pretende usarlos para el control de focos de incendio. Estos dispositivos más o menos tienen casi medio metro de diámetro. Son dispositivos que pesan aproximadamente 3 kilos y varían el peso de acuerdo a las cámaras o al equipamiento que nosotros le incorporemos. Esta es una compra inicial de dos dispositivos. Pretendemos tener cuatro operando el año que viene. Básicamente para distribuir uno en cada centro de monitoreo de la provincia. Creemos que es una de las primeras provincias que adquiere estos dispositivos después de Buenos Aires que hemos visto que tiene el municipio de Tigre. Es una plataforma volante. Puede volar con vientos bastante fuertes de alrededor de los 40 kilómetros por hora. Puede portar una cámara debajo si se va a usar en seguridad para ver determinados puntos de interés. O puede portar cámaras o equipamientos especiales para distintos trabajos que pueden ser de catastro, de control de incendios, de control de estructuras.